El fútbol respira nuevos aires, los nuevos avances en la medicina han permitido acortar los plazos en la recuperación de los jugadores, aunque a veces con incómodos métodos intrusivos para el futbolista. La medicina hiperbárica es una de las nuevas apuestas para los jugadores. La medicina hiperbárica se puede aplicar al deportista en dos vías fundamentalmente. Una sería promover la recuperación de las lesiones ligamentosas y músculosqueléticas y la otra favorecer una recuperación después de los esfuerzos, lo que va a promover una mejora en el rendimiento durante el entrenamiento. Pero vayamos por partes. ¿Cómo funcionan las lesiones ligamentosas y musculares? Hay un margen de 24-48 horas en las que la medicina hiperbárica puede actuar de forma muy positiva en esa lesión, sobre todo en ligamentos, en tendones. Ahí es importantísimo. Va a favorecer que exista una mayor exigenación del tejido dañado, que es lo que ocurre normalmente cuando un deportista se lesiona, que en la zona afectada tiene una hipoxia, una falta de oxígeno. Lo que va a conseguir la medicina hiperbárica, el tratamiento en cámara, es llevar ese oxígeno a la zona que está realmente lesionada. Entonces, si se hace de forma precoz, va a favorecer una recuperación muchísimo mayor, mucho más acelerada. El oxígeno, lo importante es inhalarlo, inhalarlo a presión, por eso es la cámara, para poder conseguir ese efecto de presión. Y la segunda parte es que sea oxígeno 100%. El organismo inhala hasta 23 veces más esa cantidad de oxígeno repartida en el organismo. El oxígeno se deposita en los glóbulos rojos, pero cuando esos glóbulos rojos se saturan, el oxígeno se desprende al plasma y del plasma va directamente a los tejidos. Una de las cosas que van llegando es la revascularización de la zona dañada, la neovascularización, es decir, los vasos capilares por donde circula esa sangre que se han podido romper o lastimar, pues se regeneran y además se regeneran con una calidad que está demostrada que puede ser incluso más alta de lo normal. El oxígeno estimula las células madre en un 800%, regula la deposición de colágeno, o sea, se generan una serie de efectos fisiológicos que favorecen siempre la recuperación rápida de cualquier tipo de lesión. Aunque todo depende de cada jugador, los plazos de recuperación en este tipo de lesiones se pueden acortar hasta en un 50%, unas cifras que incluso se puede llegar a reducir en las lesiones óseas. Es muy bueno, por un lado, como hemos dicho, para la aceleración del proceso de la curación y por otro lado, en el caso de que existan complicaciones, como puede ser una fractura que no consolide correctamente el hueso por cualquier circunstancia, hay un retraso de consolidación de ese callo óseo antes de una operación, si no está de extrema gravedad, es muy aconsejable darse una sesión o dos para hiperoxigenar el cuerpo y llevarlo bien preparado para recibir esa intervención quirúrgica, o sea, que viene muy bien. Y después de las sesiones, pues indudablemente también para hacer una buena recuperación. Asimismo, la medicina hiperbárica está especialmente indicada en situaciones de cansancio extremo. Cuando se ha producido un efecto de overtraining, de exceso de ejercicio, cuando el deportista se ha excedido a la hora de hacer el entrenamiento, que ocurre muchas veces, por ejemplo, con los corredores de maratón, que llegan exhaustos a la final, pues en ese caso se está produciendo un overtraining y es perjudicial para el organismo. Entonces, esa recuperación es muy favorable con la cámara. Luego existe la recuperación que nosotros integramos en los entrenamientos de los deportistas. Sería ver qué planificación tiene diaria y estudiar en qué momento se puede meter esa sesión. Yo, claro, entiendo que siempre cuantas más sesiones se dé, más descansado va a tener el cuerpo. No hay limitaciones. Con un margen de seis horas se pueden dar sesiones, es decir, en el día te puedes dar dos, inclusive hasta tres si es necesario, sino pues ir remarcándolas en los diferentes momentos en los que se ha hecho. Un entrenamiento muy fuerte después del partido, por ejemplo, pues te das la sesión y al día siguiente o al rato estás ya listo para seguir entrenando, ¿no?, para la competición siguiente. ¿Se atreven a probarla?